Un comerciante de Ciénaga Magdalena denunció este hecho delincuencial que claramente muestra a una mujer en complicidad con un hombre que les hicieron pasar como clientes para abortar dispositivos móviles en este local comercial ubicado en la calle 17 cerca al centro y a las diferentes entidades bancarias. En el video publicado a través de las redes sociales muestra claramente el momento que la mujer acompañada de un hombre solicitan a uno de los empleados un producto para que les dé tiempo de tomar tres dispositivos móviles de gama alta que estaban en el mostrador, mientras que la mujer está pendiente si viene alguien cerca y luego abandona el lugar. Las autoridades actualmente están en busca de estos dos presuntos delincuentes para responder por los delitos cometidos. Asimismo, hicieron un llamado a los comerciantes para estar alerta en esta temporada navideña, informó Vanessa Miranda para CTI Barranquilla en todas partes.